Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos con Dragon Ball Z Kakarot versión de Xbox One En este caso hoy vamos a jugar al Xbox One S, quiero ver como funciona este juego en la Xbox Como ya sabéis va a salir las series X y se supone que este juego va a tener que funcionar a 4K y 60 frames Pero quería probar el Kakarot en la Xbox Entonces, si queréis seguir viéndome jugar al Kakarot de la Xbox lo primero que podéis hacer es darle un buen like a este vídeo Vamos a subir de nivel con el DLC 1 desde el principio a ver si se puede Y lo que vamos a hacer es, esto obviamente nos lo completaremos en Twitch No lo vamos a hacer aquí otra vez todo el rato porque entiendo que haya gente que ya haya visto los gameplays Vamos a empezar una nueva partida y vamos a ver si desde el principio se puede llegar a, pues bueno, pues esa historia del DLC 1 para subir de nivel y hacer un speedrun, ¿vale? No lo he probado, es parte del DLC 1, así que como no lo he probado vamos a ver si se puede realizar combates o no A ver, porque el de Playstation 4 sí que es verdad que a veces tiene cuelgues ¿Tendrá cuelgues la versión de Xbox One S? No lo sé Sí que es verdad que se ve en 4K en la One X Pero vamos a ver aquí como se ve el juego porque a lo mejor podemos tener problemas Mira Goku Ojo, cuidado con el juego Se ve bien Vale Los combates, esto ya nos lo sabemos Pues en Xbox Yo lo veo igual, ¿eh? Yo lo veo igual Pero bueno, comprobaremos ahora Vale, es que vamos Bueno, nos ha pegado Bueno, sí que es verdad que lo de que te vibren los joysticks está guapo Que te vibren los joysticks está muy guapo Madre mía, Piccolo Piccolo pega... Pega fuertecito ¿Cómo lo estáis viendo vosotros el gameplay? Yo lo estoy viendo bien Recordad que yo en una PS4 juego en una PS4 Slim O sea, no juego en una PS4 Pro tampoco Así que... Yo a ver... Vale, me está dando Me está pegando fuerte, ¿eh? Vale Vamos a ver Que sí, que ya se lo del superataque, tío Que me ha pasado el Kakarot Vale Qué pesado está Piccolo, ¿eh, gente? Qué pesado está Piccolo aquí Vale, tranquilidad Tranquilidad, gente Tranquilidad, que esto se completa Probando el Kakarot en la Xbox One X Pues la verdad es que está... Está guapo Vale, hombre Perfecto Fuera De momento cuelgues así significantes No he visto, ¿eh? No he visto cuelgues significantes Habrá que ver, a ver, como... Vale, desbloqueamos un logro Esto es lo que nos encontramos Cuando iniciamos el Dragon Ball Z Kakarot Obviamente Oye Detén la invasión de los Saiyans No, si esto... Esto lo vamos a hacer del tirón, gente Esto lo vamos a hacer del tirón en directo Seguro que nos vamos a pasar un montón de cosas La Xbox la tengo aquí O sea, es decir Funciona perfectamente Habrá que configurarla Porque yo no he configurado la Xbox Pero la verdad es que lo veo bien Supongo que tendrá HDR Como la Playstation 4 Slim Que tiene la HDR y toda esa pesca Y... Intentaremos, pues bueno Pues jugar al juego De la mejor forma posible Y yo creo que los errores... Quiero comprobar si los errores de PS4 Los sufre Xbox también O no Eso es lo que quiero comprobar De momento De momento vamos bien De momento De momento La cosa... La cosa pinta bien Vale, ahí van los Saiyans a la Tierra Obviamente en 4K esto se ve mejor En la Xbox One X Pero aquí La cosa está bien Hum... A ver Están en otro planeta Podrían haberlo enseñado este planeta, tío Y podrían haber estado en el planeta En el que Vegeta tiene una ropa diferente Que estaba bastante bien también Pero han decidido hacerlo así Pues bueno, saldremos a configurar las cositas de la Xbox Tenemos muchos juegos para jugar en Xbox Que nos los vamos a pasar Y vamos a disfrutar como unos enanos El ataque de los Saiyan Bueno Bueno Bueno, bien Vale Vale, esto lo vamos a pasar Porque ya lo conocemos Yo lo que quiero realmente es mirar a ver Si Puedo Entrar al DLC 1 Porque sería brutal Vale, aquí tendremos nuestra partida de Xbox Perfecto Yo juraría que tengo activado el HDR en la Play Vamos a ver lo que tenemos en el sistema Se ha añadido contenido nuevo Vale Opciones Bueno Vamos a guardar la partida Esta va a ser nuestra primera partida del Kakarot en Xbox Esta va a ser nuestra partida del Kakarot en Xbox La vamos a guardar aquí Y vamos a intentar acceder al DLC Yo creo que sí que se puede Yo creo que sí que se puede Efectivamente Pues vamos a subir de nivel Pues vamos a subir de nivel En este Lo más seguro es que lo hagan directo Jugando de relax Y todas estas cosas Vamos a subir de nivel en Xbox Porque me gustaría tener los trofeos preparados ya Para lo que es la Series X Porque comprarse ahora una Xbox One X Teniendo en noviembre la Series X Molesta un poco Yo os voy a dejar con esta cinemática Vale En directo Volveremos a ver esto Volveremos a jugar esto Subiremos de nivel a los personajes desde cero Tenemos a Goku al uno Lo vamos a subir a full Y vamos a ver que es lo que pasa con las limitaciones de nivel Si puedo subirlos realmente a los personajes O no Yo la primera impresión de la Xbox One S Me juraría que se ve mejor en la Playstation 4 Con el HDR activado Juraría Juraría Habrá que ver que más cositas miramos y hacemos Voy a trastear a ver si puedo configurar lo que viene siendo la consola Y a ver si puedo configurar algo mejor Para que se vea mejor Yo no veo cuelgues en sí Pero sí que veo que en la Playstation 4 Yo por lo menos Lo veo mejor Habrá que ver Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis darle al botón de like Si queréis ver más juegos de Dragon Ball en Xbox Podéis darle al botón de like Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao